Colombia se encuentra a portas de una revolución en materia de vivienda. Serán 200 mil los cupos que estaremos entregando entre este año y el 2022. La mayor cantidad de subsidios de vivienda que hayamos entregado en un periodo tan corto de tiempo. Y este es un mensaje para las familias que han decidido abrazar la ruta de la reincorporación. Queremos que los reincorporados se sumen a ese gran propósito nacional de convertirse en propietarios. Hemos identificado entre 3 mil 500 y 4 mil familias que viven en zona urbana, que son reincorporados y que queremos que puedan sumarse a esta gran iniciativa de compra de vivienda nueva. Por eso trabajamos sin descanso con la Consejería de Estabilización, con la ARN, con el Fondo Nacional del Ahorro, para que podamos concurrir con los subsidios de las cajas, con los subsidios a la reincorporación y logremos por lo tanto el cierre financiero, el mejor de los aliados para las familias reincorporadas para poder comprar vivienda, será el gobierno del presidente Iván Duque. Accede al programa Mi Casa Ya y recibe un subsidio de 26 millones de pesos si tienes ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales o de 17 millones de pesos si ganas entre dos y cuatro salarios mínimos. En cualquier caso, podrás acceder además a la cobertura de cuatro o cinco puntos de la tasa de interés durante siete años. Con el programa Semillero de Propietarios, Premia tu Ahorro, podrás recibir un subsidio de hasta seis salarios mínimos más los beneficios del programa Mi Casa Ya. Este beneficio está dirigido a hogares que ganan hasta dos salarios mínimos y que cumplan con un ahorro previo de cuatro millones de pesos en el transcurso de 18 meses. Podrán ser beneficiarios hogares conformados por una o más personas, con ingresos totales mensuales hasta por cuatro salarios mínimos legales vigentes. No debe ser propietario de vivienda en el territorio nacional ni haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda o de las coberturas otorgadas por el gobierno nacional o por una caja de compensación familiar. Contacta al facilitador de tu grupo territorial, quien te brindará indicaciones para buscar un proyecto de vivienda y consultar si puedes recibir los beneficios del programa Mi Casa Ya. Para el programa Semillero de Propietarios, Premia tu Ahorro, consulta con la entidad financiera de tu preferencia cómo puedes vincularte. Después de eso, acude a un establecimiento de crédito o al Fondo Nacional del Ahorro para saber cómo postularse. Pero esto no es todo. Al subsidio del gobierno nacional podrás sumar el otorgado por la caja de compensación o por las entidades territoriales. Y si no has utilizado el beneficio de reincorporación económica, podrás sumar estos recursos para la adquisición de vivienda nueva en las zonas urbanas. De esta forma, cada hogar podría recibir hasta 57 millones de pesos según los beneficios a los que pueda acceder. Si tienes dudas o inquietudes sobre cómo acceder a estos beneficios, consulta con el facilitador de tu grupo territorial. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.